Y empezamos ¡Sí! Te va a darlo todo Estoy muy feliz de estar aquí ¡Vamos! Que lo está petando No hay nada milagroso Tengo que ponerle remedio a esto ¡Vale, dale! ¡Venga! Aquí igual se ha pasado ¡No! Esto va muy bien Ojo, cuidado Que nos la cuelan Todo esto es posible Yo me despido, hasta el próximo jueves Voy a introducir una nueva expresión en el canal ¡No, no! ¡No!